Calcular el área de la región sombreada en centímetros cuadrados. Te muestran el cuadrado, el lado 2, los centímetros, y te piden, bueno, la parte, el área de la parte final. Bueno, criterio. Puedes, a ver, reconozcamos si son figuras conocidas. Creo que por acá es un cuadrante, cuadrante, cuadrante. Si es un cuadrante, la cuarta parte de un círculo, sabes que la línea de un círculo es pi radio al cuadrado. Si es la cuarta parte, debería pi radio al cuadrado sobre 4. Cosa que determina un currante y suficiente para ver su área de este cuadrante. ¿Te viste que ahorita que está acá? No. Esta no, creo. ¿Cierto? Pero se repite. O sea que podemos hallar el más C. De estas hay cuatro parejas, creo. Una pareja, otra pareja, otra, otra. Hay cuatro. Podemos determinar eso y multiplicarle por cuatro. Esa sería una fórmula. Bueno, hay situaciones en donde la parte no sombreada es más sencilla de determinar. Cosa que, si deseamos sombreado, al total le quitamos la parte blanca y quita lo sombreado. Es una fórmula. Eso es lo que vamos a hacer hoy. No es la única, pero es lo que vamos a hacer. Primero determinemos las longitudes. Pues, a ver, si esto vale 2, ahí está, vale 2, 2, trazamos la diagonal, ahí está, se pone un triángulo rectángulo, cuida diagonal, vale 2 raíz de 2, todos sabemos ello, triángulo de 45 grados. Ahora, como esto de acá es parte de una circunferencia, entonces, este es un cuadrante, vamos a ver, y pasa por el centro. El centro, exactamente, como es 2 raíz de 2, la mitad, ¿cuánto es raíz de 2? ¿De acuerdo con ello? Sí. Muy bien, ¿por qué intención hallamos esto de acá? Porque me interesa determinar cuánto mide la longitud de este cuadrante, del radio, de este cuadrante. Ya, pues, como todo vale 2, de acá hasta acá vale 2, este pedacito es menos que 2, pues, porque 2 vale todo, todo vale 2. ¿Cuánto menos? Le debemos quitar, mira, que el rotar esto rota raíz de 2, de acá acá también sería raíz de 2. O sea, este pedacito es todo menos raíz de 2, resta de longitud de ese menos. En este caso sería 2 menos raíz de 2. Ya tenemos entonces el radio de este cuadrante. Ahora hablemos de áreas. Vamos a determinar la parte blanca, ¿estamos de acuerdo? A este de acá, esta partecita, como se repite, le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner S, ahí está, S y S. Y voy a determinar, y es sencillo, se aprecia que es fácil de determinar el área de 2S. ¿Cómo? A todo le quito la parte pintada. Esta parte pintada no tiene nada que ver, es auxiliar, nada más a lo que está ahí. Solamente fíjate en estas S. ¿Cómo se determinaría 2S, la parte blanca? La parte blanca se determinaría, al total le quito la parte pintada. ¿Y por qué le quita la parte pintada? Porque es conocido. Es un cuadrante, 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 cuadrante. Si quieres lo puedes juntar, ambos iguales, pero por mientras, cuadrantes. Al total, que es un cuadrado, le voy a quitar el doble, dos veces esto y dos veces eso. Cosa que queda en la parte blanca. Ahora, ¿no es cierto que el lado vale 2 centímetros? Sí. Si vale 2 centímetros, su área sería 2 al cuadrado, lado al cuadrado. El doble del área de este cuadrante. Su radio vale, ya lo hemos visto, su radio vale raíz de 2. Ahí está, raíz de 2. Cosa que su área sería pi radio al cuadrado sobre 4. Le coloco directamente. El doble de esa figura, pues son dos figuras. Igual acá. Le quito el doble de esta figurita que está acá. Acá su radio es 2 menos raíz de 2. Cosa que su área sería pi por su radio al cuadrado sobre 4. ¿Por qué 2? Porque estamos quitando dos veces. Ahora solamente nos queda la parte operativa. Vamos a operar con paciencia. 4. Ya acá sacas mitad, mitad. Operas. Raíz de 2 con el cuadrado se van. Chao. Va a quedar. Acá se tiene que desarrollar el binomio de diferencia al cuadrado. Entonces, desarrollas con paciencia esto ya. Esta parte operativa lo desarrollas ya. Si el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Sacas mitad, operas y te va a quedar más o menos por acá esto. Estamos hablando de 2S, ¿ah? Por si acaso, 2S. Tú operando 2S equivale a esto. Ya operando, ¿ah? Operando esa parte. Bueno. Ahora. Pero lo deseado no es, pues, S ni 2S. Lo deseado es lo sombreado. Lo sombreado. Ya, pues. Lo sombreado lo obtendríamos alto. Tal, le debemos quitar 4 de estos. 4. No solamente 2, sino 4. Ya, pues. A la resombreada pedida sería el total, que es 2 al cuadrado menos 4S. 4 de estos. 4 de ellos. Lo voy a colocar ahí. 4 de ellos. Acá hay un S. Acá hay otro S. Otro S. Y otro S. Ya, pues. Le debo quitar 4S. Pero no es cierto, no es cierto que 4S es el doble de 2S. Sí, profesor. ¿Y por qué habla de eso? Porque 2S tengo acá. 2S vale esto. Simplemente a reemplazo sería el doble de 2S. El doble de ello. El doble de ello. Ya operando con paciencia esto y focalizando y buscando la alternativa correcta ya. Mira, por ejemplo. Acá es, respetando los signos, ¿ah? Menos 2 por 4 sería menos 8. Con el 4 sería menos 4. Terminaría en menos 4. Esto de acá va a terminar en menos 4. Ya operando va a terminar en menos 4. Por ejemplo. Acá ya con el pi. Mira. Acá tenemos menos 2 por 4. Sería más 8 pi. Menos por menos da más 8 pi. Y acá sería menos 2 por el que está ahí. Sería menos 4 raíz de 2 pi. Ya multiplicando con paciencia esto te va a salir así. Factorizando va a quedar 4 pi por más o menos 2 menos raíz de 2. Por ahí más o menos. Ahí está. No es que sea así es. Y va operando con paciencia esa expresión que está acá. Buscando la alternativa correcta debe ser la E de enamorado. ¿Estamos de acuerdo? No es un problema tan sencillo. Yo lo he hecho así para hacerlo más rápido. La intención es la idea. La parte operativa ya pues se refiere a que tú tienes experiencia. Esta es una pregunta tipo examen de admisión.